¡Hola! En esta ocasión vamos a ver cómo utilizar la función de búsquedas avanzadas. Para iniciar, comencemos con una búsqueda simple, usando el término liderazgo. En una búsqueda simple, el metabuscador incluirá todos los registros que contengan las palabras ingresadas en la caja de búsqueda, coincidiendo casi de manera exacta con el texto del título, autor, resumen y palabras clave. Además, si el artículo está disponible en las bases de datos contratadas, también buscará dentro del texto completo. Sin embargo, cuando queremos realizar búsquedas más precisas, necesitamos que las palabras clave coincidan con una sección específica del registro. Por ejemplo, podríamos querer buscar liderazgo y emprendimiento solo en el título o hacer una búsqueda por autor. Aquí es donde entra en juego la función de búsquedas avanzadas. Esta herramienta nos permite realizar búsquedas más complejas en diferentes secciones a la vez y agregar booleanos como AND, OR y NOT. Por ejemplo, podemos buscar liderazgo dentro de títulos y negocios como descriptor. Esto refina los resultados, mostrando solo aquellos que cumplen ambos criterios. Si además queremos buscar a un autor específico, como alguien que se apellide Pérez, podemos hacerlo. Así, nuestra búsqueda sería título, liderazgo, descriptor, negocios y autor, Pérez. Esto reducirá significativamente los resultados debido a los filtros aplicados. Para agregar más filtros, podemos hacer clic en el botón agregar campos. Por ejemplo, si no queremos resultados que incluyan el término España, usamos NOT. Entonces, la búsqueda sería título, liderazgo, descriptor, negocios y autor, Pérez y excluyendo España. Esto nos deja solo los registros que cumplen con todas estas condiciones. Esperamos que esta herramienta te ayude a realizar búsquedas más precisas y efectivas. Buena suerte.